¿Cómo se lanzaron los intercolegiales con la presencia de los Pumas en Salud? Sí, realmente es un día histórico para el regno de nuestra provincia, tener a nuestro seleccionado nacional caminando desde el lunes en nuestra provincia, entrenando, ayudando, capacitando a los clubes. Hoy llegan los Springboks, el segundo seleccionado a nivel mundial a nuestra provincia. Y bueno, el condimento especial fue que hicimos el lanzamiento de la segunda edición de los intercolegiales provinciales, con la presencia de los Pumas, los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby. Hoy es un día histórico, es una semana histórica para el rugby salteño. ¿Todo listo para mañana? ¿Todo preparado? Con mucha expectativa de que después de haber visto la performance de los Pumas el fin de semana pasado en Sudáfrica, en Pretoria, a donde se nos escapó el triunfo por segundos, yo creo que mañana va a ser un partido imperdible y encima de nuestra provincia y ojalá sea un día histórico en el que los Pumas puedan ganar su primer partido en la Champions.